Iniciamos en el capítulo 14 donde vemos a Dory intentando hacer salir una cita con Ricky Si, así se llama Izishaka Pero en fin, aparece Shin-chan Y mira lo que dice después de que Dory se sorprende que está aquí Viajando en el tren Con tu mamá, ¿verdad? No, se comió un pastel entero y se desmayó Que comió un pastel y se desmayó Más bien que Misae se quedó dormida O sea, estaba durmiendo Sé que no afecta tanto el contexto de la trama Pero aún así, no es el día lo correcto Lo correcto es que ella se estaba durmiendo Nada de desmayarse Nada de... nada que... Ya veo, bueno, entonces estarás con tu papá, ¿cierto? No, él ya no es mi papá, es un cyborg Exacto, Hiroshi fue un cyborg desde un principio Claro que sí, claro que sí Ajá, sí, al cuarto para la hora ya está comiendo y platicando ¿Pero qué acabas de decir? Si hace un momento acabas de decir que estaba comiendo un pastel y se desmayó No, se comió un pastel entero y se desmayó Te estás contradiciendo, Shin ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Papá está jugando al golf y mamá duerme Un rato Es que hasta ahora mamá ya ha hecho la siesta y se engancha al teléfono Les voy a explicar, Shin Chan piensa que su madre está dormida Cuando en realidad, cuando en realidad simplemente está comiendo unos dulces y chucherillas para engordar O sea, en serio En latino se están contradiciendo Pero en español de España simplemente dice que no tiene nada que ver con lo que dijo Shin Chan Ojo, es correcto Pero vayan que dice que está mintiendo Está mintiendo a la señorita de Sinaga Soy un hombre ocupado, dígame señora, ¿de qué se trata? Señorita oficial, señorita ¿En serio es tan difícil decir señorita? Señora es una mujer casada con hijos Señorita es una mujer soltera Así que era tan difícil decir señorita Lo correcto es decir señorita Señorita, era tan sencillo Eres pervertido, eres muy vieja para mí Me las vas a pagar Seguimos en el capítulo 16 Donde nos cuenta la historia de Shin Ocho Bien, atención niños Eras una vez en una pequeña y linda cabaña Espera, 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 espera un momento ¿Qué hace el padrino narrando esta historia? Se supone que el narrador es otro No el padrino O sea, what the fuck Mucho, mucho tiempo Había un hombre que vivía tranquilamente en su pueblo ¿Lo ves? La voz del narrador es otro No sé por qué pusieron la voz del padrino aquí En este capítulo Cuando debía ser el narrador de este cuento Y no él Pero más adelante veremos esta escena Pero ya llegaremos Ya llegaremos ¿Tú engañas a Heidi con la caperucita roja? ¿Cómo lo supiste? Solo soy un lobo malo Entonces, Shin Ocho partió a buscar fortuna o lo que fuera Ahora de la nada le pusieron la voz del narrador como debe ser Pero lastimosamente la escena con el narrador como debe ser no duraría mucho No duraría mucho Una mujer, soy un zorro muy guapo Algún día ser estrella Y Ricitas, mi nombre brillará Yo rockeo Vaya, esta chica es la peor cantante del mundo Hasta Yurani León la supera Tienes pompas de bombilla ¿Qué? ¿Miente? Eh, no, no es lo que dijo en realidad No tienes fecha ¡Uy, eres un impertín! Tienes una voz estupenda, Ricitos Ganarás el primer lugar Así que la chica se llama Ricitos de Oro Claro que sí, claro que sí En realidad se llama Tomoko ¡Suelten al muñeco! Ese que habrá que convencer a nuestros invitados ¿Frosty? Frosty, vaya nombre No fueron, como diría, salvados por una nariz ¿Ves lo que me estoy refiriendo? Primero pone la voz de director Después le pone la voz de narrador como exponiente Ahora vuelve a tener la voz de director ¿Pero qué pasa con este capítulo en latino? ¡Alto! ¡Ese peinado es verdaderamente atractivo! Cero mención a Hiroshi ¡Hiroshi no hará ese atractivo! ¡Sue de talento! Patrocinado por Discos Rampusel Discos Rampusel No sabía que Rampusel era una directora de discos ¡Ese es mi testigo porque no volveré a tener hambre! ¿Qué es esto? ¿Esto es un concurso de canto o es un concurso de teatro? ¡Uhhh! ¡Te lo merecías! Cero continuidad a esta escena No tienes pecho Seguimos en el capítulo 18 Donde vemos a Shin-chan y Shin-chan comiendo Y Shin-chan le convence a su madre Que va ahí a consultorio a acompañarla Y ella dice que no Y vemos el diálogo de Misai Ah, creo que no Y no discutas por favor De verdad, ahora necesito tu ayuda A ver, este diálogo puede ser algo confuso Cuando Misai dice que necesita ayuda No sé si se está refiriendo a que necesito ayuda para que te quedes en casa O simplemente necesito ayuda A no saber a qué se le refiere Así que no sé qué decir ¿Será esto? ¿O es otra cosa? Así que Este diálogo es algo confuso Cuando dice que no puede ir Pero después dice que necesito tu ayuda Así que no tiene sentido Atención Vemos en Un milagro Este La escena Pues tú a que creen que está hinchada Porque está estreñida Pero no es Kaka Pero no es Kaka Pero no es Kaka Por Dios Esta es de las pocas veces Que han dicho la palabra Kaka Lo cual En los primeros episodios No la han mencionado Simplemente menciona Popó Y otra cosa Pero bueno Eso último no está mal Pero Esta es la primera Y de las pocas veces Que dicen Kaka Nunca lo volveremos a escuchar En algún otro doblaje Siempre dirán Popó O cualquier cosa Pero Kaka Nunca lo mencionan Así que Esta es la primera Única vez que lo mencionan Bien Parece que viene Un saludable bebé Por Dios ¿Por qué pusieron La voz de la doctora Así? Es que no lo entiendo Tu mamá me dice Que eres su guardaespaldas Pero Pero ¿Cómo es posible Que ella sepa De que Shin-chan Es el guardaespaldas de Misai? A no ser que Misai Se la haya preguntado Pero No debería ser así Ya que en castellano No dice así Pero verá ¿Verdad que tú vas a cuidar Mucho de tu mamá guapo? Sí Porque pronto Seré el hermano mayor ¿Lo ves? Ni rastro de que Shin-chan Es el guardaespaldas De que le haya dicho De que le haya dicho Misai Así que se lo acaba De sacar de la manga ¿Verdad un hermano o hermana Muy saludable A quien cuidar? Trato hecho Doctora Pindoritas Doctora Pindoritas Vaya nombre Me pregunto Si el bebé será como él Lo sabemos muy pronto Vinci Lo sabemos muy pronto La hormiguita Hoy también Ha salido a trabajar Como siempre La hormiguita Trabaja sin descansar Trabaja sin descansar Trabaja sin descansar Trabaja sin descansar Trabaja sin descansar